Hola Hola que tal chavos Bueno chicos, sean todos bienvenidos a un video Ya después de mucho tiempo de no haber subido Ya de... ¿Cómo se hacía eso? Bueno chicos, como les decía, después de mucho tiempo de no haber subido Ningún tipo de contenido al canal Por fin he decidido subir un nuevo video Que es este En el cual pues más o menos yo simplemente les voy a decir Que no subí videos más que nada por problemas que tuve Principalmente mi teléfono se rompió Aquí lo tengo No sé si se alcanza a ver Se estrelló todito Entonces pues se estrelló Voy a ver si puedo prender para que vean Entonces cuando prende lo único que se ve es esto Y pues ni modo Tuve que esperar y pues ahorrar para comprar otro teléfono Pero ya lo tengo Compré el HTC... Se me lo han con la traba Me compré el HTC M9 Con el que estoy grabando ahora mi carita Oh, por cierto, de vez me pasó algo bien curada Bueno, no es curada, sino que estaba trabajando Ah, para quien no lo sepa Y pues yo soy soldado Trabajo en un taller de... Pues como carrocería Mecánica o algo así Entonces pues me llamó el señor Que ocupaba alguien para soldar Entonces fui yo Y mientras estaba trabajando Hagan de cuenta que pues había unas piezas aquí Y las tenía que agarrar con la mano Y las tenía que agarrar con el buffer así Entonces el buffer se desapó Y me alcanzó a agarrar el dedo Este dedo Enfócate Ahí más o menos alcanzan a ver mi dedo No, no enfoca esta cosa Entonces básicamente casi me rebano el dedo Me empezó a arder Pero ya se cicatrizó Ya no me duele Me despierto ni nada No siento nada Entonces chicos Esta fue la principal razón por la cual yo no había subido videos Principalmente pues porque el teléfono Nos hizo caca Pero bueno ya traigo este video Así que vamos a traer una pequeña partida en Clash Royale No sé si va a ser el nuevo desafío Es del cofre legendario Que acaba de salir para aquellos quienes quieran conseguir el pantano real Así que a continuación Vamos a ir a lo que vendría siendo pues la introducción del video Y a lo que vendría siendo el gameplay Voy a estar subiendo videos siempre que pueda como lo he dicho Así que chicos No se emocionen No sé si habrá gente todavía que me esté esperando con los videos Que me siga viendo Pero si es así pues Mucho gusto Bienvenidos Feliz año nuevo Nos vemos hasta la próxima O más bien Dentro del gameplay Bueno chavos Ya estamos en lo que vendría siendo Clash Royale Esta es mi cuenta Ya sé que no lo han visto después de mucho tiempo Pero bueno chicos Probablemente dentro del video Escuchen como un pequeño petardeo Si me callo lo van a explicar Aparte de que van a escuchar a mi perrito llorar Van a escuchar un petardeo No sé si lo lograron escuchar Pero ahí está Entonces lo que vamos a estar haciendo básicamente Es jugar una partida online ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues básicamente porque Antes de que yo pensara grabar este video En los desafíos Pues ustedes saben que Te dan como que una entrada gratis Para poder entrar al desafío Y de allá después si pierdes Pues tienes que volver a entrar Pagando en esta ocasión 100 gemas Yo entré para este video Y lo que iba a hacer era básicamente jugar Hasta que me quedara una oportunidad Para ya perder básicamente todo el desafío Entonces ¿Qué pasó? Pues no llegué muy acá Que digamos llegué crucal 3 Ya sé que es una vergüenza Pero básicamente fue porque Me empezaron a llegar mensajes Y yo los tenía que responder Y ya estaba jugando ¿Por qué no dejaste de jugar? Pues porque me tenía allí atascado Y una vez que yo me meto en un juego Estoy ahí atascado Dándole, 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 dándole Y pues nada Perdí sin gemas a lo tonto Y ya no puedo volver a entrar Porque me quedan 74 gemas Y no voy a comprar gemas ahorita Porque tengo que guardar dinero Entonces chicos Vamos a estar jugando Una batalla online Y ya ven los mensajes Vamos a guardarla por aquí chiquita Ya tú te atiendo Entonces Vamos a jugar una partida online Con este mazo Ya con la descarga Al nivel máximo Esto me faltan 738 Para mejorar también Al nivel máximo Aparte que nos falta Un poco más de la mitad del dinero Pues este es mi mazo Para todos aquellos que quieran Copiarle Es un mazo de ciclador rápido Muy barato De continuación van a ver Cómo es que funciona Así que vamos a jugar Una partida online A ver qué pasa Ay no puede ser Un chino ¿Qué? Básicamente aquí me gustaría Haber empezado con el montapuercos Y como que Pues no Mi perro no se calla Así que probablemente Eso nos va a dar Muy mala suerte Aparte de que es un chino Vamos a tirar esto Por aquí nomás Me hubiera convenido Más de este lado De modo Vamos a tirar los espíritus De juego por allí Y miren Vamos a hacer una jugada Milenaria Por este lado El bombardero Que nos monta Porco Ustedes tal vez No lo oyeron Pero mi hermano Acaba de poner un video Hasta su paso Y acaba de poner un video Y al parecer Le mandaron gemidos Si vieron esa jugada Pues simplemente Usar el tornado Para juntar las tropas En el centro de la torre Y así mi bombardero Como es una tropa Que hace daño En área Pues Básicamente sirvió muy bien Pero aparte Aquí lo hubiera necesitado Hubiera venido muy bien Ese tornado Pero vamos a intentar Defender esto Si nos va muy mal Nos van a tirar la torre también El tornado Tornado El tornado Nos hubiera venido Bastante bien Ok Vamos a guardar elixir No, ¿qué vamos a guardar elixir? Vamos a tirar otra vez El push por aquí ¿Qué somos? Cobardes No lo creo Pero tal vez tontos Vamos a defender el No entiendo Cómo es que estos cargan Tanto elixir O sea Supone que Creo que Si no me equivoco El Otra vez mensajes Una foto Una foto Tranquila chiquita De rato Estupiendo Si no me equivoco Espérate, espérate Si no me equivoco El gigante noble Cuesta 5 Delixir Más este Eran Creo que 3 Así que serían 8 En total ¿Y yo cuánto tenía? 4 7 Tiene lógica Perdón, perdón En mis cuentas Andan mal Vamos a intentar Tirar el push Por aquí Por aquí Y vamos a juntar Todo Hacia la torre Y tiramos Uff Quiere que tirara Otro Otro Hacia la torre De De la princesa Pero no fue posible Y aquí vamos a ocupar Nuestro bombarde Así que vamos a juntar Todo hacia atrás Para que no nos Encanse de hacer Daño Qué mal tirado Estar esas veces Pero aprovechamos Y echamos Nuestro push Por este lado Y también Los espíritus de Fort Uy 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 Adiós a la ¿Qué? Supongo que era Dios a la push ¿No? Otro Y me hubiera venido Muy bien Aprovechar Pero no quiero Ahorita voy a tirar Un motopuerzo Por allí Yo sé que ahorita Me van a tirar Sus gigantes Por aquí Vamos Esto sí Esos birros Esto Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Y ya la torre La vamos a destruir Perfecto Partida Ganada Un gran regreso A Clash Royale Espero que todos Estén escuchando Y viendo bastante bien Que se esté grabando Por Dios Los mensajes Ahí está Que los mensajes No hayan parado el video Una talla simple Y muy bien chicos Este fue como Un pequeño regreso Este Pues este pequeño gameplay Esta partida Nomás la agregué Para que el video No fuera tan corto Y que el video Queda un poquito mejor O más Dinámico Por así decirlo Entonces chicos ¿Qué vamos a hacer? Pues yo voy a intentar Subir videos Siempre que pueda Grabarlos Siempre que tenga tiempo Ya que siempre los grabo Cuando mis padres no están En esta ocasión no están Se fueron al mandado Ya puedo subir videos De mejor calidad Supongo yo Porque compro un mejor teléfono Y pues Nada chicos Solo les pido Por favor Que a todos aquellos Que me sigan viendo Que vean este video Aparte que le den like Y se suscriban Para seguir viendo Mis videos Contenidos Me recomienden Algún juego Yo probablemente Después No sé si quieren Les traigo Clash Royale Ustedes díganme ¿Qué quieren? Clash Royale Free Fire Model Combat 5 Minecraft Voy a subir unas partidas Una que otra partida De Los juegos de la hambre Sky Wars A ver que han metido nuevo Porque ya tiene tiempo También que no juego Que no lo veo Las APKs ya saben Que no se pueden subir Ya no son gratis No sé que vaya a pasar ahí Probablemente Y de hecho Ya que se no están metiendo Nada en Minecraft P Así que No le veo mucho futuro A subir reviews Ni nada de eso Así que ya veremos Así que ya veremos después Entonces chicos Ustedes recomiendenme Algún que otro juego Que ustedes quieren Que traiga al canal De preferencia Yo quisiera que sea Un juego En el cual podemos Jugar todos O sea A mi me gustaría Jugar con ustedes Porque sería divertido A la vez El video Quedaría más dinámico Y también ustedes Podrían participar En el video Así que recomiendenme Los juegos Abajo en la En la caja de comentarios Y pues nada chicos Se despide su amigo Goku Play Ya sabes Si te gustó este video No olvides dejar tu pulgar Arriba Darle like Suscribirte Compartir el video Con tus amigos Para que pues Sigamos creciendo En esta pequeña familia Que de hecho Aunque no subí videos Subimos alrededor De unos 100 suscriptores 200 suscriptores Así que Yo no sé cómo pasa Y la pantalla casi se me apaga Así que nada chicos Nos vemos Hasta la próxima Se despide su amigo Goku Play ¡Suscríbete!